1938-2022. El maestro Briseñiragorri Calcaño fue médico cirujano, egresado en 1962 de la Universidad Central de Venezuela. Tuvo entrenamiento en cirugía general en el servicio de cirugía del Hospital Universitario de Caracas, bajo la tutela del doctor Miguel Pérez Carreño. Un minuto, que tengo que verificar aquí algo. Disculpe. Vamos a ver qué pasó. Gracias. Gracias. ¿Están viendo la presentación? No. Sandra, porfa. Ahora sí. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Se ven? Muy bien. Entonces, como les decía, el doctor Briseñiragorri fue médico cirujano, egresado en 1962 de la Universidad Central de Venezuela, con entrenamiento en el servicio de cirugía en el Hospital Universitario de Caracas, bajo la tutela del doctor Miguel Pérez Carreño. Fue residente del Hospital de Niños en el servicio de cirugía en 1965 e instructor en la Cátedra de Anatomía Normal, ganado por concurso de 1964 hasta 1975. Luego fue profesor asistente, agregado, asociado, hasta profesor titular, jubilándose en 1991. Obtuvo el doctorado de ciencias médicas en 1979 en la Universidad Central de Venezuela, con la tesis Tumores Abdominales en el Niño. Fue coordinador y director del curso de posgrado universitario de cirugía pediátrica de 1978 a 1991 y en su trayectoria en la Academia Nacional de Medicina, ocupó el miembro correspondiente nacional puesto 12 en 1985 e ingresó como individuo del número sillón octavo el 2 de febrero de 1995. Su trabajo de incorporación, tratamiento quirúrgico del megacolon congénito de experiencia de 25 años, el juicio crítico a su trabajo lo hizo el doctor Carlos Hernández y la bienvenida a cargo del doctor Gustavo García Galindo. En cuanto a su trayectoria en la directiva, fue secretario de la Junta Directiva de 1998 hasta 2016 y presidente de la Junta Directiva 2018-2020, en la cual lo acompañamos como vicepresidente el doctor Enrique López Loyo, como secretario de Unión de Urbina, como tesorero de la doctora Lilia Cruz y como bibliotecario del doctor Guillermo Colmenares. En la Gaceta Médica tuvo una destacadísima actuación, publicó más de 300 artículos y nos dejó un legado bibliográfico, fue el compilador de la colección Razzetti, como ven hay muchísimos libros, algunos de los ejemplos de los tantos que nos dejó el maestro Luis Señor Agorri. En cuanto a la sociedad científica, fue fundador de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica en 1969 y fundador de la Asociación Venezolana de Cirugía Pediátrica en el 74, llegando a ser su presidente del 79 al 81. Miembro de la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica desde 1972, llegando a ser vicepresidente y presidente de la misma del 90 al 92. En cuanto a los aportes, el maestro Luis Señor Agorri a la cirugía pediátrica realizó en el Hospital Universitario por primera vez en niños una anastomosis mesentérico cava para el tratamiento de hipertensión portal, hizo un reemplazo de esófago con colon en pacientes con estenosis por cáustico y utilizó la técnica modificada para el tratamiento de la enfermedad de Hirschburg. En cuanto a la Asociación de Sociedades Científicas, perteneció a la Sociedad Venezolana de Cirugía, Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en la cual fue miembro honorario, al Ateneo Venezolano de Morfología, a la Cruz Roja Venezolana, Sociedad de Médicos del Hospital de Niños de Otamelo Ríos, Sociedad Mexicana de Pediatría y Cirugía Pediátrica. Fue correspondiente a las sociedades peruanas, colombianas, brasileñas, españolas, del Salvador y ecuatorianas de cirugía pediátrica. Miembro correspondiente a la Academia de Medicina del Zulia e inhibido el número del Instituto Venezolano de Genealogía. En cuanto a los honores, recibió la Orden Universidad Central de Venezuela, la Orden Francisco de Benanzi, la Orden José María Vargas, la Orden Enrique Tijera, la Orden José Luis Monereo de España, El Sol de Carabobo, Hijo Ilustre de Barquisimeto, Botón de la Ciudad de Valle de la Pascua, Botón de la Universidad de Carabobo, la Orden José Ignacio Valdó, Premio de la Federación Venezolana de Médica Venezolana, Epónimo del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica en 2013 y miembro honorario de la Academia de Medicina del Estado Táchira. En el 2020 compartió, junto con el doctor Enrique Loyo y conmigo, el Premio Emilio Pondellán en el 50 aniversario de Conindustria. En cuanto a su vida familiar, un esposo ejemplar, siempre de la mano de su esposa Edna Purcell de Briseñora Gorri. Tuvo seis hijos, Leopoldo José, administrador, Ricardo, constructor, Héctor Luis, cirujano maxilofacial, Javier, economista, Edna Leonor, licenciada en educación, y Beatriz Eugenia, psicopedagoga. Fue un hombre muy católico. Cada vez que yo llegaba temprano a la academia, los jueves, que yo lo veía entrando o saliendo a la iglesia de San Francisco a hacer sus oraciones del día. En resumen, el maestro y señora Gorri fue buen amigo, estudioso, hombre íntegro, caballero, afable, culto, deportista nato, desde las bolas criollas hasta el golf, carismático, académico, tarta natal, excelente jefe, y sobre todo fue mi padrino y mi amigo. Que descanse en paz, siempre lo recordaremos, y donde esté sabe que tiene una tarjeta amarilla por haberse ido tan pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por la emotiva presentación, del perfil de nuestro querido Leopoldo. Ha dejado un mundo vacío en la academia, un hombre que fue denominado el hombre academia, haber permanecido 18 años en la secretaría le permitió tener una visión que era la institución y estaba siempre presente en todas las decisiones, porque en mi caso era un consultor continuo, una persona que guiaba e igualmente lo fue para el señor secretario y toda la junta directiva que estamos publicando en este periodo. Nosotros, vaya para él ese homenaje. Adelante, señor secretario. A continuación, informe del presidente. Solo me permito informar que la Gaceta Médica de Caracas está a punto de ser publicada en su edición de junio de este año, que sería la segunda del año 2022. Contiene 20 artículos y tenemos la complacencia de haber publicado a principios del mes un suplemento con 45 artículos originales. estará esta publicación de 20 artículos de Gaceta Médica de Caracas y tendremos otro suplemento a finales de mes que constará de 29 trabajos en el área de la psicología clínica. Por lo tanto, vamos a batir un récord de publicaciones con 94 publicaciones en solo un mes bajo la cúpula de nuestra querida Gaceta Médica de Caracas, de la cual me honro en este momento ser su editor en jefe. Una buena noticia para la institución, que significa que está plenamente en funciones y garantizando lo que es un principio fundamental, que es la actualización médica para todo el país. Y además, la indexación continúa aumentando a medida que pasa el tiempo y estamos recibiendo cada día más solicitudes desde investigadores de todo el mundo para participar en nuestra Gaceta. Era todo lo que quería informar, señor secretario, si lo hace continuar con la agenda. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación, informe del secretario. El secretario informa que del 16 al 25 de junio de 2022 concedió ocho entrevistas, uno a medios nacionales y siete a medios nacionales y uno a medios internacionales. En cuanto a educación médica continuada, el 17 de junio dictó taller de RCP pediátrico para el personal no médico del hospital Agustín Herrera Subillaga en el marco del congreso del mismo nombre, con asistencia de 30 personas, entre maestras hospitalarias, personal administrativo, entre otros. Asimismo, el 18 de junio, adelante Colombia, también dictó al día siguiente, el sábado, un taller de RCP pediátrico para el personal médico básico y avanzado, donde participaron pediatras, anestesiólogos, cirujanos, en las instalaciones de la clínica RACETI, también en el marco del congreso Agustín Herrera Subillaga en Barticimetro. Y el 18 de junio participó en las segundas jornadas intersociedades de la Sociedad de Otorrinos de la Lingología, con la conferencia, el tema salud materno-infantil en Venezuela, cómo estamos, que tuvieron la deferencia a la Sociedad de Otorrinos de otorgarnos en la plenaria magistral durante ese evento. Para la próxima semana, jueves 30, tenemos la incorporación del doctor Felipe Díaz Araujo como miembro correspondiente nacional, puesto 22 por el Estado Zulia, con el trabajo intitulado Evaluación de la respuesta en linfonodos cervicales luego del tratamiento con quimioterapia y radioterapia en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Es todo, señor presidente. Vamos a iniciar las conferencias a partir del foro que estará a cargo de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Señor secretario, sirva si hacer la presentación. A continuación, el foro de la Comisión de Salud Pública, Educación Continua y Social, Emergencias y Desastres Socionaturales en Caracas, Impacto en la Salud Pública, el cual va a ser coordinado por el doctor Saúl Peña Arciniega. El doctor Saúl Peña Arciniega es médico de la Universidad Central de Venezuela con especialidad en Salud Pública. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y es el secretario de la Comisión de Salud Pública, Educación Continua y Social de la Academia Nacional de Medicina. Señor presidente. Tiene la palabra el doctor Saúl Orlando Peña para hacer la presentación del foro. Agradecemos a todos los ponentes tener un manejo estricto del tiempo para finalizar a la una de la tarde. El señor secretario saldrá de transmisión a las 12 y 30 por compromiso con medios y el presidente a la una de la tarde posterior a la finalización. Tiene la palabra el doctor Saúl Peña. Bueno, ante todo, muy buenos días, distinguidos académicos, miembros correspondientes e invitados de cortesía y público en general. Para la Comisión de Salud Pública, Educación Continua y Social de la Academia Nacional de Medicina es un gran honor para el doctor Antonio Clemente como coordinadora, a mi persona como secretario y a todos los integrantes de esta comisión, dar inicio a este importante foro que, como lo mencionaba el doctor Enrique López Loyo y el doctor Unidades, se denomina Emergencias y Desastres Socionaturales en Caracas, Impacto de la Salud Pública. Cada uno de los expositores dispondrá de 10 minutos para hacer su importante exposición. Vamos a dar comienzo con la doctora Mercedes Marrero. La doctora Mercedes Marrero, su ponencia se, ella va a disertar sobre los desastres y ciudadanía, experiencia de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Mercedes Marrero es arquitecto egresado a la UCB, magíster en Desarrollo Tecnológico de la, doctora en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UCB, responsable de la creación y coordinación encargada del Programa para la Medicación de Riegos y Desastres, denominada POMIR de la UCB, adscrita al Consejo Universitario de la UCB. Con ustedes la doctora Mercedes Herrera, quien nos va a disertar sobre desastres y ciudadanía, experiencia de la Universidad Central de Venezuela. En nombre del Programa Coordinado para la Medicación de Riesgos de la Universidad Central de Venezuela, agradezco la oportunidad de participar en este foro. Soy Mercedes Marrero, fundadora de COMIR UCB y del Capítulo Venezuela de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos Ante Desastres Socionaturales. El propósito de esta presentación es mostrarles la experiencia de COMIR UCB y la importancia de la formación ciudadana para el manejo efectivo de emergencias y desastres a través de los siguientes temas, desastres y COVID-19, perfección y significado, programa COMIR UCB, ciudadanía universitaria resiliente y, por último, apuesta al futuro. En el informe de los objetivos de desarrollo sostenible 2021 que se presentó en la sede de la ONU en Nueva York, se mostró que a parte de los casi 4 millones de muertes originados por el coronavirus, hubo entre 119 y 124 millones de personas que volvieron a la pobreza y al hambre y se perdió el equivalente a 255 millones de empleos. La pandemia ha detenido o revertido años, incluso décadas, de progresión en el desarrollo y la pobreza extrema mundial aumentó por primera vez desde 1998. El informe de evaluación global sobre la reducción de riesgos de desastres mostró que es importante, en base a la experiencia, medir lo que valoramos. Hay que considerar los recursos y las estrategias para impulsar la toma de decisiones responsable y oportuna y hay que reformar los esquemas de gobernanza y sistemas financieros. Si hablamos de los desastres, en la Oficina de la ONU por la reducción de riesgos de desastres, vemos que en el año 2021 se registraron entre 350 y 500 desastres de mediana a gran escala y las proyecciones apuntan a 560 catástrofes por año. Es decir, 1.5 por día para 2030, si no se toman las prohibiciones inmediatas. Por tanto, basado en la experiencia, se debe mejorar la gobernanza del riesgo de una manera más global. Hace falta invertir en las capacidades de los datos para poder planificar con toda la información requerida y se debe tener en cuenta la reducción de riesgos de desastres para incluir la resiliencia en todas las inversiones. En Venezuela, como sabemos, ya antes de la pandemia había una crisis que incluye la conflictividad, la pobreza, la corrupción, los servicios, la infraestructura, la diáspora, la inseguridad y sobre todo la desesperanza. Con este marco se acentúa con las limitaciones originadas por la pandemia y desde mediados de abril de este año se registran fuertes lluvias que han afectado a 16 estados y 65 municipios, principalmente al sur del estado de Zulia, en la zona andina y en los llanos occidentales. Y pareciera que seguimos sin aprender. Porque muchas de las decisiones tomadas por los líderes de cualquier organización pública o privada parecieran preferir opciones que nos llevan a la autodestrucción. A pesar del conocimiento que se tiene de las consecuencias de estas acciones, de la existencia de acuerdos, leyes, normas, de cuáles son las posibles sanciones y cuál ha sido el resultado histórico reiterado de daños, muerte y destrucción. Aparentemente la vida de todos no es la prioridad. COVID-19 es un magnífico escenario para reflexionar sobre el comportamiento de la humanidad frente a los impactos de toda índole que ha producido la pandemia. En algunos casos la salud de todos se ha visto desplazada como valor para tomar decisiones con razones fundadas en el derecho a la libertad individual, sin que para nada se vislumbre las implicaciones que este ejercicio de libertad puede causar en otros. De igual forma, las medidas sanitarias, las económicas, educativas, de servicios públicos, etc., priorizan la necesidad de impulsar la reactivación de la normalidad pre-COVID-19 lo antes posible. Pero esta condición ha cambiado. El contexto es otro. Hay que avanzar y aprovechar el aprendizaje. ¿Y cómo hacer para que este conocimiento científico, las normas, las leyes, los planes, los acuerdos de agendas internacionales y nacionales se incorporen efectivamente a los valores que impactan y guían la conducta humana? Esta pregunta nos hace valorar la importancia de la percepción para la acción, pero con responsabilidad y valores. Vemos que la mayoría de la población se encuentra embebida en un proceso de acción y reacción de la vida cotidiana y que solo una menor parte de ella comprende algunas implicaciones de causas y consecuencias complejas, pero no se siente responsable de tomar alguna acción. Una mínima parte entiende lo que sucede y concreta acción es consciente al respecto. Todo parece indicar que, al igual que se han emprendido esfuerzos sostenidos para la alfabetización y su logro se refleja en los índices de calidad de vida de cada país, se debe invertir en viabetización para la formación de ciudadanos con conciencia universal que entiendan que la vida personal y colectiva es el valor más preciado que hace posible la existencia de todo lo demás. Y esto debería constituir el indicador más representativo de la calidad de la educación y el desarrollo. Esto nos lleva al tema de la percepción y el significado. La percepción es una reconstrucción cerebral a partir de estímulos recibidos que están condicionados por el contexto y la experiencia de cada uno de nosotros. Esto se transforma en lo que sabemos o en lo que creemos que sabemos. La percepción y el razonamiento nos permiten comprender el significado y el significado es lo que nos impulsa realmente a actuar. Les voy a mostrar brevemente algunos ejemplos de situaciones o elementos que son familiares para ustedes pero vistos desde otra óptica para que vean cómo la percepción y el significado pueden cambiar un poco la cotidianidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta clasificación de los equipos se basa en las situaciones de vulnerabilidad estado por la OPS y OMS y lo clasifica en indispensables, esenciales, dañinos, caos o función según su utilización o su potencialidad de hacer daño o de ser necesarios para seguir adelante en la función médica en caso de emergencia. También hay elementos no estructurales que los vemos todos los días pero si los vemos de la óptica de la evaluación de la vulnerabilidad tienen otro significado, los elementos arquitectónicos, el equipamiento, las instalaciones básicas tales como parapetos, divisiones, fachadas, celos rasos, el equipo médico laboratorio, los gases médicos fíjense en lo que se puede convertir. Los invito a ver con otra óptica todos los elementos de cerramiento que están cercanos a las vías de acceso vehicular y teatonal e imaginarse cómo funcionaría en caso de un desastre para servicio, para personal médico, para pacientes. También podemos imaginar cómo el movimiento o la caída de estos equipos puede hacer daño a los pacientes y así podríamos impulsar desde el punto de vista de la organización del centro de salud su fijación porque ya somos conscientes del daño que puede hacer. Hay todas unas consideraciones de instalaciones básicas que tienen que ser sometidas a una evaluación integral que aunque no sea el objeto de su trabajo dentro del centro de salud es importante que tomemos conciencia y que impulsemos que eso los haga por quien corresponda. Y conscientes del rol tan importante en esta área tan olvidada desde el año 1995 se creó el programa coordinado para la mitigación de riesgos con MIRUSB. El sentido era incorporar la reducción de riesgos entre desastres naturales y tecnológicos tanto en el funcionamiento de la universidad como en la producción académica y las áreas que considera son la consolidación institucional, los aspectos académicos, espacios físicos y formación ciudadana. Desde esta instancia universitaria formada por delegados de todas las facultades y dependencias se definen los lineamientos políticos que son incorporados por la estructura universitaria a la producción académica y al funcionamiento interno como parte de su gestión lo cual contribuye a la reducción de vulnerabilidad al país. Uno de los proyectos que hicimos desde 2006 es el currículo como agente reductor de la vulnerabilidad que se aplicó en varios casos de estudio y es un modelo operativo para que tanto en las asignaturas como en otras modalidades curriculares se pueda transversalmente incorporar la variable R. La UCB se transformó en un laboratorio de innovación social y mostró sus fortalezas para concretar modalidades no convencionales que le permitieron el funcionamiento esencial y la producción académica. La crisis de recursos, de personal, de transporte, el suministro de gasolina, la deficiencia de servicios básicos como electricidad, agua, telefonía, internet fueron conjurados en la medida de lo posible incluso con recursos particulares de la comunidad. La UCB se transformó en un laboratorio de innovación social Ya en diciembre de 2017 se ha creado el proyecto LOTO en sintonía con los cambios y condiciones del país para seguir funcionando y este laboratorio de innovación social está constituido por los delegados de COMIR por miembros voluntarios de toda la comunidad universitaria que están en diferentes roles y asesores externos y su objetivo es proponer colaborativamente opciones para resolver asuntos académicos, administrativos de interés común que son presentados a las autoridades correspondientes para su desarrollo y uno de estos aportes es el proyecto en formación de ciudadanía universitaria recibida. El curso tiene como propósito brindar a la comunidad universitaria principios y herramientas que desarrollen el razonamiento a fin de que pueda contribuir a fortalecer la voluntad como factor clave para transformarnos en agentes de cambio e impulsar un futuro mejor para todos en forma coherente, pertinente y oportuna logrando así que la universidad cumpla con su misión de orientar a la sociedad. Se diseñó una estrategia que consta de un curso introductorio que se transmitirá por el canal YouTube de COMIR UCB y un registro permanente abierto en el programa de cooperación interfacultades PCI de todas las asignaturas y otras modalidades curriculares que están disponibles en facultades de dependencia que permitan profundizar diversas áreas referidas a la ciudadanía. Este curso acreditable dirigido a toda la comunidad universitaria consta de nueve módulos y aproximadamente 15 minutos de duración cada uno que abarcan aspectos fundamentales para la comprensión del significado de la trascendencia de desarrollar las capacidades personales requeridas para fortalecer nuestro rol como universitarios y como ciudadanos. La apuesta al futuro es que una vez viabetizados estemos listos para la siembra del conocimiento en ciudadanos formados en valores universales que permitan impulsar la calidad de vida y la sostenibilidad. La pandemia obligó a la humanidad a constatar su incapacidad para enfrentar el impacto de un evento que era factible para los que existían el conocimiento y los recursos para mitigar sus efectos. La educación debe contribuir a la transformación de la manera de pensar para mitigar los riesgos de seguir cometiendo los mismos errores recurrentemente. La inteligencia no es suficiente requiere además ser responsable y entre más complejos se vuelven los problemas mayor incapacidad por nuestra formación tenemos para comprenderlo. Deben enseñarse principios de estrategia que permitan afrontar lo inesperado, lo incierto, los riesgos y cómo ajustar las respuestas previstas en función de las situaciones que se presenten. La apuesta es transformarnos para transformar. Tenemos dos caminos paralelos, el del conocimiento, las normas, la planificación, la producción y el financiamiento y por otra parte como base para ello la vialetización, la comprensión, la responsabilidad y el compromiso. La lección que debemos aprender es que todo es mucho más que la acción de sus partes y al apestar de lavarnos las manos si no pensamos en la recesión, en el cambio climático y en el todo vamos a continuar por el camino equivocado. Muchas gracias espero que les haya sido de interés esta presentación. Muy bien seguidamente la doctora Sonia Cedres de Bello arquitecto y doctora en arquitectura de la Universidad Central de Venezuela profesora de postgrado de investigación en el área de planificación, evaluación, diseño, habilidad, vulnerabilidad y riesgo de edificaciones para la salud miembro del grupo de salud pública de la Unión Internacional la doctora Sonia Cedres de Bello nos disertará sobre el tema oferta hospitalaria con ustedes la doctora Sonia Cedres de Bello doctora Sonia Buenos días antes que nada voy a convertir la pantalla se ve bien perfecto se ve perfecto Sonia adelante ok bueno muchísimas gracias por la invitación a participar en este importante foro yo les voy a hablar un poco bueno ligeramente por el tiempo sobre cuál es la oferta hospitalaria que tenemos en la ciudad de Caracas sus capacidades y accesibilidad para ahí ya va nos estamos viendo esto para hacer esta esta presentación les voy a hablar rápidamente sobre lo que es el hospital seguro la oferta hospitalaria accesibilidad vulnerabilidad estructural y funcional y algunos ejemplos de adecuación de áreas de COVID-19 en caso de un evento catastrófico natural un hospital debe continuar con el tratamiento de los pacientes alojados en sus instalaciones y debe atender a las personas lesionadas por el evento la Organización Mundial de la Salud ha decretado el concepto de hospital seguro que establece protección a la vida protección a las instalaciones equipo y protección a la función la Organización Panamericana de la Salud estableció el plan de acción de hospitales seguros entre el 2008 y el 2012 lo cual establecía que todos los hospitales nuevos se construyan con un nivel de protección que garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones de desastre y a que se implanten medidas adecuadas de mitigación para reforzar los establecimientos de salud existente al respecto de esto quiero mencionar que en el 2010 se instaló la Comisión Nacional de Hospitales Seguros frente a desastre presidida por el viceministro de redes de servicios de salud del Ministerio de Salud y se invitó a la Facultad de Arquitectura como invitado permanente de dicha comisión la cual yo fui la representante se iniciaron evaluaciones en algunos hospitales pero a pocos meses dejó de funcionar esta comisión oye perdón que no se mueve esto perdón que no me avanza la tranquila a veces hay algunos retrasos es que no sé por qué no pasa la lámina dale en las flechitas derecha e izquierda que a veces se pasa el control para ahí o la que va hacia arriba en las tres flechitas esas que están allá a ver si este te funciona oye se tranco esto doctora me la puedes pasar no no se preocupe me hace un favor puede es decir cerrar la presentación y volver a compartir o le voy a retirar y volver a compartir inmediatamente le va a volver a funcionar si usted prefiere o prefiere que bueno yo la yo la tranco y la vuelvo a abrir muchas gracias ok podemos probar si se mueve no se mueve quedo trancada ahí Dios mío bien entonces le pido un favor que dejemos de compartir un momento la la volvemos otra vez a a poner en la primera en su computadora la pone otra vez de nuevo en la primera ya allí ya otra vez podemos moverla para ver ajá ahí se movió correcto vamos a dejarla así oye no se mueve ajá bueno vamos a hablar rápidamente de la oferta hospitalaria de la ciudad de Caracas y sus capacidades ajá bueno aquí podemos mostrar la se ve bien la lámina se ve muy bien ok entonces los hospitales de Caracas están construidos hace 40 50 años están casi todos ubicados en el área del oeste y centro de la ciudad y algunos pocos en el área del este la comunicación principal a lo largo de la ciudad que está es alargada y está atravesada por la autopista Francisco Fajardo permite una comunicación a lo largo de la ciudad y también con estas ramificaciones hacia la zona del sur también consideramos los hospitales que pertenecen al área metropolitana expandida de Caracas que están en el estado Miranda y el estado Vargas aquí tenemos un listado de los 30 hospitales clasificados y los 3 nuevos que se han hecho durante este nuevo siglo que es el cardiológico infantil materno infantil del valle y el perez de león aquí tenemos un resumen de estos 30 hospitales 10 son de tipo 4 10 tipo 3 y 10 de los menores 1 y 2 y pertenecen al seguro social al ministerio de sanidad 2 del Vargas 3 de Miranda y otras dependencias como es el militar y el hospital universitario oye esto no pasa aquí tenemos un listado y todo no lo voy a hablar pero se los puse aquí todo para que lo tengan como consulta con sus capacidades funcionales paralelamente le puedo decir que los hospitales tienen una se tiene su característica de su capacidad arquitectónica que significa la capacidad con la cual fueron construidas y lo que físicamente se pueden ubicar adentro pero también se usa lo que el término camas funcionales que son las que prácticamente las que tienen presupuesto oye perdón pero esto se me trancó esta presentación también tenemos hospitales privados los cuales vienen a llenar el espacio de la zona este de la ciudad y en estas otras ramificaciones de estos hospitales privados la mayoría son hospitales pequeños menos de 100 camas pero tenemos unas 5 o 6 centros que son de mayor capacidad mostramos rápidamente quienes son los hospitales tipo 4 tenemos el Vargas de la Guaira el hospital del Algodonal el del complejo José Ignacio Valdó el hospital militar como el más grande de 1000 camas el clínico universitario 1200 camas incorporado en algún tenemos el hospital Vargas también el del centro la maternidad Concepción Palacio con sus dos edificios el antiguo y el más nuevo tenemos un el hospital Vargas con que fue remodelada recientemente le he incorporado algunos detalles de los tamaños y lo que considero de las emergencias pediátricas y la emergencia de adultos en estos hospitales para que lo tengan como datos porque el sitio de entrada a un hospital a la hora de una emergencia es el departamento de emergencia estas fueron remodeladas en los últimos años especialmente para incorporar en las salas de trauma shock y elementos de equipamientos de imágenes etcétera tenemos el hospital Pérez Carreño el Seguro Social y el Domingo Luciani ambos están como a los extremos este y oeste de la ciudad son los dos hospitales que tienen los más grandes servicios de trauma el hospital de los Magallanes el JM de los Ríos los hospitales tipo 3 son el pediátrico Elias Toro el Victorino Santaella el cual tiene una capacidad arquitectónica de 400 camas pero solamente funcionan 200 tenemos el oncológico el periférico de coche también con todas sus capacidades y estos últimos que tenemos el cardiológico el Pérez de León que fue construido para sustituir el anterior pero ahora pues quedaron los dos funcionando mientras tanto el cardiológico infantil ubicado en esta zona de en Antímano pues cubre tiene una particularidad que tiene muchas áreas externas y esto hay que tomarlo en consideración en todos los hospitales porque en estas áreas libres alrededor es donde a la hora de una emergencia suceden muchos movimientos de de este de la entrada de los pacientes ahora hay una reducción de la capacidad funcional de los hospitales porque actualmente observamos que hay cierre de unidades y servicios por falta de mantenimiento de equipos de personal de insumos y de presupuesto hay déficit y deterioro de la infraestructura por quirófanos contaminados ascensores aire acondicionado baños dañados colapso de los servicios públicos como electricidad hay agua en el 2020 el promedio de horas sin luz en los hospitales fue de siete horas por semana son reportes de la encuesta nacional de hospitales y a finales del 19 el 11% de los hospitales reportaban tener plantas eléctricas instaladas pero que no funcionaban y recientemente salió en el día de hoy el reporte de este semestre que en el cual muestra que más de la mitad de los insumos de las emergencias pues no existen y lo mismo el 75% de carencia en los quirófanos en cuanto a la accesibilidad podemos mencionar los helipuertos que existen en estos dos grandes hospitales que están en los dos extremos este oeste de la ciudad que son del seguro social lo cual permite a la hora de una emergencia trasladar heridos hacia los centros de trauma adecuados aquí pase la siguiente por favor aquí podemos mostrar en este caso de esta ciudad en Santiago de Chile en este que es la una emergencia central en una zona donde no hay terreno disponible se construyó este helipuerto sobre una edificación con una estructura ligera y está directamente conectado por rampas para la emergencia del hospital otro por favor pasa la vulnerabilidad estructural y funcional adelante entre las principales vulnerabilidades de la edificación tenemos las estructurales no estructurales como son las líneas vitales del equipamiento los elementos arquitectónicos la vía de acceso y las funcionales la vulnerabilidad funcional principalmente la organización de la institución planes y programas preparativos para dar respuesta ante situaciones adversas y servicios prioritarios para su funcionamiento siguiente por favor las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo inciden directamente en la vulnerabilidad de la edificación que puede tornarse crítica en una situación de desastre las fallas de instalaciones sanitarias que se rompe un tubo pueden afectar toda la edificación como tal las instalaciones eléctricas en mal estado ocasiones de incendio y ponen en riesgo todo el servicio casos de infecciones nosocomiales por mal funcionamiento de los elementos de ventilación y todo esto puede ser evitado con el mantenimiento adelante otra en los hospitales juegan un papel esencial en situaciones de desastre en la preservación de la vida y salud de la población especialmente en el diagnóstico y tratamiento de heridos y la gestión de los fallecidos adelante vemos por ejemplo esto de la caída de los plafones es uno de los accidentes más comunes en el caso de un movimiento sísmico y por lo cual se recomienda que estén bien fijados estos plafones en la estructura adelante también tenemos estas uniones de las plomerías flexibles sujetadores de aislantes de vibraciones y para que no se caigan los equipos grandes adelante estos son ejemplos para hacer la siguiente ejemplos de accidentes que han sucedido se necesita habilitar espacios para aumentar la capacidad interna adelante como aquí podemos ver los pasillos llenos para ubicar la necesidad de aplicar más de abrir más espacio la explosión esta de la refinería donde se trasladaron evacuación completa adelante hay que chequear las veas de escape que no estén cerradas las puertas y todo para poder permitir a la hora de una evacuación del hospital adelante cuando existen rampas en que colocar reductores de velocidad para evitar caídas y facilitar la circulación adelante ahí faltó una fotografía que tenía en el hospital universitario está la entrada de la emergencia tiene unas escaleras que también son por norma no puede haber escalones a la entrada es algo que tiene que mejorarse los estacionamientos están preparados con instalaciones de agua tomas eléctricas drenaje adelante las salas de trauma choque son para el soporte de vida que están ubicados en los hospitales tipo 3 y 4 el sistema médico de emergencia debe conocer exactamente las capacidades con las cuales cuentan los hospitales para saber hacia dónde se trasladan los heridos adelante espacios públicos como corredores espera salas de reuniones con instalaciones colocadas previamente para acomodar contingencia adelante espacio de contaminación para personas antes de entrar a la emergencia para evitar de que pase una persona contaminada y contamine todo el servicio adelante aquí tenemos aquí tenemos un ejemplo de estos hospitales con entradas de ambulancia separado siempre tienen un espacio de descontaminación antes de pasar a las personas dentro del área interna adelante en este caso las emergencias tienen que estar ubicadas en los niveles de entrada y también ahí debe haber imágenes laboratorio en este caso de este hospital universitario una evaluación que se hizo vemos que los quirófanos y las UCI están en el piso 6 en el caso de una emergencia sísmica pues no se puede utilizar los atentores de tal manera que uno de los elementos importantes es que en el nivel de entrada estén ubicados las partes esenciales adelante aquí vemos en este caso del hospital lo que son los conflictos en la circulación interna aquí tenemos lo que les hablé antes de las escalones que la entrada principal debe tener no debe tener ningún obstáculo lo mismo en estos patios internos de este hospital se han colocado una cantidad de obstáculos pues que imposibilitan utilizarlo para otros usos en caso de emergencia adelante unos ejemplos del área de COVID adelante se tuvo tres respuestas distintas una fue construir estructuras separadas otra es utilizar los estadios con estructuras portátiles y también la otra fue reorganizar las áreas de las instalaciones internas adelante aquí podemos ver cómo se puede utilizar la reorganización todo esto es un sistema de tener preparados los planos donde se pueden ir ubicando los heridos o los pacientes de acuerdo pues a las necesidades estos son ejemplos de que se desalojaron espacios que tenían otros usos para colocar en las paredes todas las tomas del oxígeno etcétera adelante entradas separadas para entrar los pacientes con COVID separados de los pacientes de otras patologías la separación de los flujos internos de lo que son el personal sanitario de los pacientes adelante y pues las tendencias futuras ahora es generar se destaca el estudio de las alternativas arquitectónicas para generar camas adicionales recomendaciones para salas de aislamiento y para el filtrado del aire diseños flexibles y adaptables la buena ventilación ha tomado una gran importancia en esta pandemia porque cuando tradicionalmente la entrada de aire acondicionado y salida por el techo provoca esta parte que es la turbulencia y eso no mueve ese aire se renueve solamente con los cambios de aire y se recomienda que el aire entre por el techo y salga por el lado de manera que haya un barrido en la ventilación natural como el caso de nuestros hospitales es imprescindible la ventilación cruzada para que pueda barrer los aerosoles que siempre se depositan en las partes adelante se recomienda circulaciones más anchas que permitan estacionar camillas y equipos y permitir circulación libre de obstáculos adelante un ejemplo lo que es los principios de resiliencia en el diseño es anticiparse a la interrupción de los servicios como en el caso de este hospital nuevo donde se construyó un estacionamiento muy grande que puede fusionar como un área de treas a la hora de una emergencia con duchas de emergencia y estaciones todos ya preparados adelante bueno los hospitales deben disponer de un plan para posibles emergencias masivas y ese plan de contingencia debe ser coordinado y diseñado por el personal del hospital los grupos de defensa civil y la comunidad en general muy pocos hospitales venezolanos disponen de un plan de contingencia adelante muchas gracias por permitirme esto y perdonen toda esa interrupción que hubo a su orden gracias doctora seguidamente nos disertará el doctor Luis Osvaldo Báez formación en medicina del desastre el doctor Luis Osvaldo Báez médico cirujano maestría en seguridad y defensa nacional del IAD especialista 2 hospital Vargas de Caracas jefe del servicio de cirugía 1 del mismo hospital miembro del equipo de UNDAE equipo de las Naciones Unidas para el asesoramiento y coordinación en casos de desastre del sistema la ONU desde el año 1995 bienvenido maestro y amigo doctor Luis Báez voy agradecido por la invitación doctor Báez su micrófono está cerrado ahora si está abierto si el tema que nos ocupa nosotros siempre pensamos que la medicina de desastre o para casos de desastre es única y exclusivamente aquella que se aplica en situaciones de doctor no estamos viendo su presentación ahora sí perfecto solamente por aquellos fenómenos de la naturaleza terremoto deslaves inundaciones erupciones volcánicas huracanes y a eso tenemos que sumarle los de origen antrópico como las epidemias la guerra accidentes mayores químicos incendios y las llamadas emergencias complejas donde hay componentes sociopolíticos muchas veces el problema es que la medicina para casos de desastre no engloba esas grandes calamidades sino que la medicina para casos de desastre también está involucrada cuando hay capacidades insuficientes para la atención de los lesionados cuando el recurso humano existente para la atención está rebalazado por el volumen de los lesionados en un momento dado o por las deficiencias o carencias de materiales equipos para la atención tenemos que tener en cuenta de que lo fundamental es la atención de las personas que sufren los efectos de situaciones de emergencia o situaciones donde existe un volumen elevado lesionado por ello nosotros tenemos que empezar con la llamada preparación comunitaria ¿por qué? porque son los individuos cercanos con la misma comunidad los primeros responsables de la atención de los lesionados si esas personas tienen unos conocimientos básicos indiscutiblemente que van a tener mayor capacidad para la atención y eso comienza con esos cursos de primeros auxilios los planes de contingencia conocer cuáles son las amenazas del área donde se vive etcétera etcétera por otra parte el sistema de salud la organización del sistema de salud para emergencias y desastres no contempla únicamente exclusivamente la parte de atención hospitalaria sino que comienza desde el mismo sitio donde se genera el hecho calamitoso y termina cuando nosotros podemos egresar a ese lesionado a su entorno social qué es lo que nos hace que sea mayor o menor la capacidad de respuesta si no existen planes cuando el recurso humano que maneja la emergencia no tienen la capacitación el entrenamiento o los ejercicios de simulación necesarios para la atención o bien cuando no hay una coordinación eficiente para la atención del hecho calamitoso la situación se nos complica solo pensamos que medicina de desastre es única y exclusivamente la atención masiva y lesionado esa es una de las características de la definición de medicina de desastre pero también implica de que nosotros tengamos conocimientos que nos permitan dar una respuesta eficiente y tenemos que utilizar métodos simplificados de tratamiento y métodos que nos permitan evitar los subregistros y que podamos hacer un seguimiento del manejo de todos y cada uno de los pacientes utilizando historias clínicas simplificadas como son las tarjetas de triage que al mismo tiempo nos permiten definir las prioridades de atención teniendo en cuenta las capacidades de los sitios donde se va a atender a los afectados esto indiscutiblemente no se improvise la capacitación en el triage y la categorización de los lesionados se consigue fundamentalmente con una preparación previa y utilizando técnicas de simulación esto es lo que hace que prioricemos la atención y la evacuación de los lesionados teniendo en cuenta qué y cuáles son las capacidades de los sitios donde nosotros tenemos que prestar esta atención la categorización no es fácil y generalmente debiese cumplirlo los que tengan mayor experiencia y capacitación debemos priorizar la atención para que el mayor número de personas puedan sobrevivir en un momento dado e incluso conocer técnicas que permitan la inmovilización control o diferimiento del manejo de heridas e incluso hasta técnicas de empaquetamiento para el traslado a sitios donde pueda prestarle una mayor atención a esta persona de antecedentes de respuesta a esta situación la Cruz Roja venezolana fue una de las entidades que a través del tiempo se ha ocupado en la preparación de primeros auxilios y en la formación de personal de atención como han sido los socorristos posterior al terremoto del 67 y después de creada funda social y defensa civil y también una oficina de defensa civil del ministerio de sanidad se prácticamente se comenzó a realizar una serie de acciones para mejorar la respuesta y atención también dio lugar a que se creasen organizaciones no gubernamentales voluntarias fundamentalmente grupos de rescate fútbol venezuela algunos de muy alto perfil y también de los cuerpos de bomberos que aumentaron su capacidad de acción y no ocuparse única y exclusivamente del manejo de incendios resulta que en el tiempo algunas de estas organizaciones han desaparecido y muchos de estos entes se han transformado pero no ha fomentado la organización y preparación en las situaciones de las últimas de las manifestaciones de los últimos años y las propuestas se crearon nuevas organizaciones como la Cruz Verde formada por estudiantes y profesionales de la Universidad Central la Cruz Azul de la de la Universidad Metropolitana y actualmente existe un grupo llamado los los héroes de la de la autopista los ángeles de la autopista que incluso hasta tiene un camión ambulancia nuestra experiencia en la escuela de medicina barca comenzó cuando existía el régimen semestral y dictamos una asignatura llamada defensa civil y primeros auxilios en la cual dábamos primeros auxilios al estudiante de medicina y algunos detalles relacionados con la autoprotección y la acción en caso de desastre de los años 79 al 86 posteriormente cuando se cambia el régimen anual y se actualiza el pensum de estudio de medicina propusimos en la escuela barca una línea curricular curricular de emergencia y desastre que incorporaba cuatro asignaturas la primera asignatura técnica primaria junta se dictaba a nivel de se dicta a nivel de primer año de medicina y no es otra cosa sino la enseñanza de las técnicas de primeros auxilios a nivel de un estudiante de bachillerato y aprovechando algunas de las experiencias por el conocimiento de la anatomía humana etcétera etcétera en segundo año técnicas primarias dos en la cual ya hacíamos más hincapié en técnicas de resucitación utilización de sonda incluyendo la intubación endotraqueal el la aplicación de tratamiento con soluciones parenterales intravusculares hasta intraosea y también el conocimiento de el instrumental quirúrgico de pinzas etcétera etcétera esto permitía que este estudiante en una situación de desastre podía colaborar en la parte de atención prehospitalaria y también ayudar en el control de pacientes hospitalizados porque también nos enseñábamos a la interpretación y a la preparación de medicamentos en tercer año de medicina medicina de desastre propiamente en la cual tratamos de aplicar muchos de los módulos que la oficina sanitaria panamericana en su programa de emergencia y desastre desde los años 70 ha ido incorporando en la cual se establecen normas sobre organización de los sistemas de salud para situaciones de desastre también la parte de la vigilancia epidemiológica atención masiva de lesionados técnicas de categorización métodos simplificados de tratamiento y aspectos relacionados con saneamiento ambiental manejo de albergues incluso el manejo de cadáveres en este tipo de situación posteriormente en quinto año durante la pasantía de cirugía hicimos una adecuación de el ATLS del colegio americano de cirujano en la cual el estudiante conocía las formas de manejo el ABC del paciente politraumatizado este estudiante al pasar el sexto año de medicina hacía su pasantía de internado rotatorio y era capaz bajo supervisión médica de poder coayudar en el manejo de los pacientes politraumatizados esta experiencia ha sido muy efectiva habiéndose comprobado de situaciones como el terremoto de Cariaco el Caracaso y muchas situaciones de mini desastres por cuanto se producía a nivel de medicatura o en centros hospitalarios que no tenían una mayor capacidad y el conocimiento de estas técnicas de triaje y de de simplificación de los métodos de tratamiento ha ayudado a permitir que un mayor número de personas puedan sobrevivir ante este tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta de que nuestro país está viviendo desde hace muchos años una emergencia compleja crónica por deficiencia por falta de insumo falta de organización problemas de los servicios eléctricos aguas etcétera etcétera eso hace que la aplicación de estos métodos de medicina para casos de desastre se ha hecho cotidiana sólo si las personas que tienen que aplicar tuviesen estos conocimientos mejoraría aún más y se optimizaría la respuesta para la atención y supervivencia de todas las personas que puedan sufrir un hecho calamitoso o bien ante situaciones de desastre de gran magnitud sólo esperamos que esto pudiese ser implementado a todos los niveles y en todo el país muchas gracias doctor Peña tiene su micrófono cerrado gracias muchas gracias doctor Baez por su brillante exposición seguidamente dejamos en derecho a palabra a Ana Rosario Contreras Álvarez licenciada en enfermería egresada de la Universidad Central de Venezuela abogada egresada de la UCB especialización en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello actualmente es la presidenta de la junta directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas con usted la doctora Ana Rosario Contreras bueno muy buenos días por favor Sandra si me puedes colocar la presentación se lo agradezco bueno un saludo muy especial a los individuos en número agradecida al doctor Saúl Peña por esta invitación creo que es importante este encuentro sobre todo porque todos somos miembros de salud a mí me corresponde hablar sobre las condiciones laborales del personal salud en situaciones de emergencia y desastres hoy vemos que es fundamental que el personal salud esté preparado para atender estos hechos calamitosos que nos van a permitir incidir en esas necesidades que presentan las poblaciones afectadas el doctor Baez dijo algo muy importante hoy estamos viviendo una emergencia compleja crónica hoy vemos como nuestros hospitales están en una situación muy grave sin embargo yo quiero hablar de la primera fase de la atención de emergencia y desastres porque creo que la doctora Sonia el doctor Luis ya han conversado un poco sobre el entorno y sobre todo porque los que hoy nos encontramos en este importantísimo foro que hoy tiene una incidencia muy importante conocemos cuál es la realidad la primera fase que es la atención prehospitalaria que es donde está la búsqueda de rescate y salvamento es una línea de tiempo muy rápida hay que actuar las tareas allí pues se enfocan en la evacuación el salvamento la atención prehospitalaria y hospitalaria y allí quiero quizás detenerme un poquito por favor agradezco el pase de la de la presentación ajá la otra por favor disculpe la anterior la anterior disculpe entonces en esta fase y lo decía muy bien el doctor Luis Báez la preparación del equipo de salud es fundamental es fundamental porque tenemos que incidir en cuanto a cómo garantizar ese bien tan preciado que es la vida es la vida y yo creo que allí la persona o el equipo de salud que actúa en la parte para el rescate de estas víctimas pues necesita tener esos conocimientos la siguiente por favor porque cuando entramos a la fase hospitalaria y bien lo decía no voy a abundar la doctora Cedrés habló cómo deben estar acondicionados nuestros hospitales debe tener una infraestructura adecuada debe haber un equipamiento requerido y sobre todo un personal salud y no solamente médicos yo creo que aquí tenemos que hablar de un equipo de salud conformado por médicos enfermeras radiólogos el de defensa civil el paramédico que deben tener una preparación un entrenamiento para poder atender este tipo de hechos calamitosos y poder resguardar lo que como profesionales de salud es nuestra responsabilidad la vida en ese momento de alta vulnerabilidad y para ello por supuesto se requiere y yo celebro que la escuela Vargas forme a los médicos en esta tarea yo en mi formación como enfermera recibí el entrenamiento pero tengo que decir que en este momento es muy lamentable que en las escuelas enfermerías no existan estas líneas para preparar al personal para de manera que actúe efectivamente en estos hechos solamente y lo tengo que reconocer el colegio universitario de enfermería de la Cruz Roja que en su en su propedéutico establece el curso de primeros auxilios donde esa enfermera en formación recibe cómo atender cómo atender estas situaciones porque cuando trabajamos como equipo necesitamos identificar cada uno tiene sus roles en estos hechos calamitosos de la sociedad y lo hemos visto en los desastres naturales que se han presentado en los desastres que han sucedido producto de conflictos sociopolíticos que la sociedad el venezolano solidario quiere ayudar igualmente pasa en nuestros hospitales a la hora de que se suscitan un volumen sobre un accidente todos queremos participar y la idea es que cada uno de nosotros independientemente que podamos estar trabajando en el quinto departamento que queremos ayudar a aliviar pues la sobrecarga de trabajo que presentan los trabajadores de estas áreas debemos tener conocimiento y aquí quiero recordar que el ministerio de salud tiene un programa que se llama programa de emergencia y catástrofe lamentablemente como todo en Venezuela tenemos normas que se han convertido letra muerta inclusive como lo es la misma constitución para el modelo de gobernanza que actualmente tiene el país pero cuál es la realidad nuestra y allí yo quiero cuáles son las condiciones en las que en este momento estamos trabajando el personal salud por favor la próxima vemos entonces que la infraestructura de nuestros hospitales no es adecuada para atender lo ordinario la atención ordinaria vemos cómo hay colapso cómo hay largas esperas para resolver situaciones quirúrgicas vemos las largas listas y esto producto de que no hay personal no hay el equipamiento requerido no tenemos tomógrafo los servicios de rayo X no están funcionando la escasez de insumos están unos niveles muy críticos donde el personal que está y hablo del personal médico el personal de enfermería hoy es judicializado cuando tiene que pedir insumos para atender lo ordinario imagínense cómo es la situación o cómo sería la situación si nos tenemos que enfrentar a eventos calamitosos de gran magnitud entonces vemos cómo y con esto quiero cerrar que el personal salud en un alto porcentaje en este momento no tiene la capacitación requerida para actuar en unas situaciones de emergencia o desastre y esto nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad que no podemos cumplir con el cometido que como equipo de salud tenemos creo que este es momento y es muy propicio para que ante la incapacidad de un estado en preparar el recurso en tener infraestructuras adecuadas en tener equipamientos adecuados tenemos que hacer una alianza estratégica para poder promover estos talleres estos cursos de manera de que nuestro personal todo el equipo de salud en un momento determinado pueda ejercer error que le corresponde y poder resguardar la vida de los venezolanos y nosotros poder cumplir con ese mandato que tenemos como profesionales de la medicina como profesionales de la enfermería que es incidir en favorecer en privilegiar el bien más sagrado que tienen los seres humanos que es la vida por esto yo creo que esta es una alianza muy muy importante me considero una aliada de la comité de salud pública de la comisión de salud pública desde el colegio de enfermería y desde otra instancia en la cual me puede encontrar vamos a seguir trabajando para que podamos realizar nuestro trabajo en equipo de manera coordinada con un plan de respuesta inmediata para poder nosotros como profesionales sentarnos y decir hemos cumplido nuestra misión muchísimas gracias muchas gracias doctora Rosario y aprovechamos la oportunidad para felicitarla hoy en el día del profesional del derecho seguidamente vamos a concluir el foro con la ponencia apoyo psicosocial al personal de primera línea a cargo del licenciado Martín Villalobos el licenciado Martín Villalobos es egresado en psicología de la facultad de humanidad y educación de la universidad central de venezuela especialista en psicología clínica de la UCB coordinador de la especialización en psicología clínica de la universidad central de venezuela miembro del equipo coordinador de la red de apoyo psicológico de la universidad central de venezuela desde el año 1999 con ustedes el licenciado Martín Villalobos buenos días morrado en estar aquí de ponentes en este momento voy a pedir que por favor coloquen la presentación a la empresa para facilitar un poco la transición digamos del material y poder concluir digamos con esta previa si son tan amables ok perfecto bueno me toca hablar sobre un tema que ciertamente bueno resulta complicado en alguna otra manera porque tiene que ver con lo que incluso hace ratito la doctora Contreras señalaba que la capacitación previa es decir emergencias desastres situaciones conflictos requieren una preparación previa y aquí vamos a ver cómo esa dimensión es importante la siguiente por favor ciertamente estamos ahorrando lo que es un área muy conocida por los médicos en su parte física fisiológica que es todo lo traumático en este caso a mí me toca es la parte no física sino psicológica emocional de eso que se llama trauma que ciertamente supone un eventualmente que puede producir daño cuenta es decir un daño inconsciente un daño que queda allí otra sección que podemos comprobar es cómo es una emoción de alta intensidad negativa fuerte duradera y que tiene secuelas a corto mediano y largo plazo eso es un trauma un equivalente a una fractura digamos de una extremidad de la pierna brazo etcétera etcétera u otras más complicadas trauma en el campo de la psicología los días de la psicología básicamente tienen un origen muy interesante y es que es a partir de las guerras son en la primera y la segunda guerra la que ponen evidencia como ahora lo está poniendo Ucrania por ejemplo lo que es una situación traumática impactante social política militar económica y lógicamente psicológica y social también y es paradójico porque son eventos que duran mucho más que un accidente natural que un terremoto que una inundación son tan paradójicas que las mantenemos los seres humanos durante años por ejemplo de guerra sabemos que son así y es y comienza allí el estudio de aspectos traumáticos tanto en el campo de la medicina general como en el campo de la psicología y la psiquiatría siguiente por favor faltó una pero bueno es interesante porque esto de 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 trauma no solamente afecta a los que están en la primera línea los que son digamos actores directos del evento traumático sino que también afecta a otros que no participan directamente en situaciones de este orden si ustedes toman por ejemplo una visual se centran en esas tres caritas que tienen esos tres niños allí cuatro niños y le ven con detalle en verdad que puedan no entender lo que es un trauma psicológico lo que es una afectación que en caso de estos niños va a marcar de una manera notable su vida siguiente decía que en el campo de medicina en el campo de psiquiatría fundamentalmente las guerras aportaron todo esto en el campo ya propio de la psicología y del aporte de la psiquiatría vinculada paradójicamente el aporte viene por un incendio de un salón de baile el Coconut Grove en el 42 no había condiciones adecuadas de seguridad y se incendió simplemente por una manipulación particular y terminaron en una gran tragedia por cierto años antes de que terminara la segunda guerra mundial siguiente siguiente por favor es significativa lo del Coconut Grove porque fíjense es a partir de allí que en verdad se comienza a ver el problema desde otra perspectiva específicamente gracias a al doctor Eric Lindenman un alemán emigrado de Estados Unidos a un hospital universitario universitario verdad en Boston en Massachusetts que tuvo que atender y fue el centro de uso el primer libro de texto en verdad sobre lo que es la intervención en crisis entonces ya pasamos del trauma el efecto el impacto alguien que sistematiza la aproximación psiquiátrica y psicológica él fue igual a ser jefe de psiquiatría de ese hospital con lo que es la crisis la crisis psicológica y el impacto psicológico como tal y eso se lo debemos a Eric Lindenman exactamente a partir de allí surge la intervención en crisis sube lo que es la psicología de emergencia etcétera etcétera seguimos el siguiente y se abre digamos lo que es una perspectiva de aportar lo social y psicológico a los problemas traumáticos desde esta perspectiva digamos este elemento adverso ya vimos la tragedia un incendio un terremoto vemos que hay una población afectada ¿verdad? evidentemente que esa población puede ser muy amplia puede ser muy particular necesitamos cómo trabajar en esa población a los niños a los adultos ¿verdad? poder ir sectorizando a las necesidades que cada uno de ellos pueda tener en función de lo que ha pasado y es allí donde entonces surge que hay dos aspectos dentro del campo que es entrar a adelantar uno el apoyo psicológico que como se ha dicho acá debería también ser parte de lo que previamente es la preparación para desastres o simplemente para la salud que también significa prepararse para la enfermedad en este caso sería un evento traumático entonces esa idea de que el apoyo psicológico resulta fundamental también y por otra parte el apoyo social porque de alguna otra manera uno vive en grupos en comunidades y tiene una interacción social con los otros desde la familia hasta los grupos entonces es importante esa visión que se tiene a partir de esta aproximación del INEMAN sobre el apoyo psicosocial cómo combinar distintos aspectos en la área psicológica seguimos el evento como tal es un evento que puede dejar secuelas cualquiera de las situaciones traumáticas puede hacerlo y en el caso específico de desastres conflictos ¿verdad? tenemos un elemento básico que es la exposición a la muerte ¿verdad? que sea tanto por presencia directa de lo que le ocurre a otro sea digamos por exposición reiterada repetida en situaciones digamos traumáticas como son los bomberos que tienen que hacer labores de socorro y rescate y esa exposición a esas condiciones es lo que produce un trastorno llamado síndrome de estrés postraumático que se va a caracterizar ¿por qué? porque básicamente hay presencia de sintomatología intrusiva asociada al proceso es decir se nos meten en la cabeza en la vida cotidiana en los sentimientos en los sueños recuerdos intrusivos recurrentes involuntarios y agustiantes de eso que está pasando trastornos del sueño y conlleva también la conducta y situaciones digamos de una cierta fragilidad neurofisiológica fácilmente una reactividad mayor porque estamos digamos expresando lo que esa experiencia de vivencia traumática ha hecho sobre nosotros desde nuestro cerebro hasta nuestras hormonas siguiente pero paradójicamente esa visión traumática y de estrés por traumático se ha privilegiado sobre otra experiencia importante y que tal vez queda como en segundo tercero cuarto plano que es la traumatización vitalia la fatiga de compasión que se llama y es eso que nos ocurre a quienes como ustedes y como yo trabajamos con el sufrimiento humano trabajamos con la enfermedad es un desgaste emocional importante es un agotamiento que va poco a poco poco a poco digamos minando algunas cosas de los profesionales de la salud por ejemplo de los voluntarios que trabajan también ahí de la gente de protección civil y todas aquellas personas que exactamente trabajan con el dolor del sufrimiento trabajadores sociales etcétera etcétera son experiencias frustrantes impactantes son como se dice micro traumas verdad porque atender a una persona que llega a una emergencia y no hay equipo para atenderlo eso impacta eso nos impacta a nosotros aunque no sea tan igual como la víctima y son elementos de impacto continuo acumulativo y que están asociados a la práctica profesional por ejemplo personal médico el personal de rescate y salvamento para poner dos nada más siguiente aquí les muestro unas imágenes de terremoto en Haití en el 2010 el 12 de enero del 2010 a las 4 y 53 de la tarde magnitud 7.0 grados y 30 segundos de división 230 mil muertes a mí me tocó tres días después en 15 conversar porque no puede decirse que sea preparar a un grupo de bomberos que saldría el viernes en la tarde para Haití para Puerto Príncipe a brindar ayuda si ponemos un ratito de observación a eso que estamos viendo ¿verdad? una zona de viviendas totalmente destruidas como la afectación en las calles ya no solamente la vivienda donde queda el espacio nada más para poder sobrevivir y desplazarse y tener que imaginarse que vamos a enviar o que íbamos a enviar y que enviamos un personal para allí nada más que imaginarnos eso era complicado y es complicado la siguiente por favor la siguiente porque esa población habría que haberle brindado la preparación previa es decir que antes del terremoto pudieran ver pudieran conocer lo que hay que hacer con una situación de ese orden durante el episodio del evento traumático saber cómo actuar y también apoyarle para cómo hacer y eso pasa por experiencia la lámina de la izquierda es muy traumática ¿verdad? no había cómo enterrar a los muertos no había cómo hacer elementos digamos de protección para la población como vemos aquí a la derecha ¿verdad? ciertamente tiene dos dimensiones la dimensión psicológica porque eso tiene un impacto psicológico pero también social la organización de las comunidades para poder enfrentar y manejar las secuelas de un evento como este ¿no? su organización su capacitación y evidentemente el apoyo que el impacto traumático emocional tendría ese evento sobre ellos la siguiente el tema era este con el cual se concluye así como la población necesita tener preparación previa ¿verdad? también el personal que trabaja en emergencia desatres o conflictos la debe tener y el apoyo psicosocial que tiene que ver tanto a ellos como grupo de trabajo como tarea que tienen que enfrentarse y manejarse como sujetos individuales que también tienen su afectación y en el caso de ellos fue cierto cuando regresaron pudimos ver algunas de las cosas que habían acontecido y el impacto que sobre ellos siendo personal dedicado a eso tenía esa situación que habían vivido mi planteamiento a la pregunta que se hacía profesora Marrero es que los equipos deben tener apoyo psicosocial antes de los eventos estar preparados medicinas preventivas medicinas preventivas durante los eventos y también después como se verá porque tienen efectos secuelas a corto mediano y largo plazo gracias su atención y muy honrado haber estado con usted muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes que participaron en este importante foro la doctora Elvia Abadero es la que va a coordinar la fase de preguntas y respuestas para concluir con este muchas gracias doctor Peña gracias por darme la palabra gracias a todos por su presentación por su extraordinaria presentación tengo aquí un comentario del doctor Uníades Urbina que lo dejó antes de irse el doctor Urbina pertenece a la comisión de desastres de la academia americana de pediatría y trabajando en el programa los hospitales de seguro se ha evidenciado que en Venezuela más del 70% de los hospitales no tienen ningún plan de contingencia ante desastres o emergencias y el personal de salud desconoce lo que debe hacer desconoce que debe haber una comisión hospitalaria que se ocupe de este punto por lo que él sugiere que se aumente la información a nivel hospitalario y comunitario en este área tenemos no sé si hay algún comentario en relación al comentario que hizo el doctor Urbina doctora Elvia para complementar esa inquietud del doctor Unidad hay una pregunta a través del chat que le sirve a cualquiera de las personas que participaron como panelistas que acercamiento entre directores de hospitales clínicas y gobiernos locales para abordar la vulnerabilidad que ofrece la ciudad que acercamiento ha habido entre directores de hospitales clínicas gobiernos locales para abordar la vulnerabilidad que ofrece la ciudad gracias doctora Elvia gracias a usted por favor alguien del panel que pueda hacer contestación de las preguntas que se han realizado Dr. Peña puede activar su micrófono les agradecemos si pueden activar su micrófono todos los panelistas mantengan los micrófonos activados para dar respuesta inmediata gracias con relación a eso desde hace muchos años la oficina sanitaria panamericana como bien lo había dicho la doctora Sonia tiene establecido un programa de hospitales seguros en los cuales se tomaba en cuenta la parte de infraestructura la parte de servicios a nosotros nos tocó elaborar para la oficina sanitaria panamericana el libro sobre organización de los servicios de salud para desastres en los cuales no solamente era la parte estructural sino también del funcionamiento de los servicios la adecuación de las áreas y las necesidades complementarias de agua electricidad agua servida seguridad para los equipos de radiaciones ionizantes y también la preparación para la atención de la afluencia masiva de lesionados pero hay que acordarse de algo el hospital puede ser la fuente del desastre nosotros tuvimos en el hospital universitario hace algunos años una situación en la cual hubo situaciones críticas por derrame de sustancias radiactivas de muy baja concentración de radio isotopos pero esa situación se presentó entonces el hospital no es solamente para adecuarse a la atención de pacientes externos sino también para la posibilidad de que pueda ser la fuente esto implica también una serie de detalles relacionados con señalización lo que está establecido en la ley de que todos los centros de atención médica deben tener brigadas entrenadas y preparadas para dar respuesta y evacuación en el caso que sea necesario desgraciadamente en nuestro país si han existido en el hospital Vargas se hizo uno muy bien escrito pero nunca desarrollado algunas clínicas tienen algunos planes no probados y la gran mayoría no actualizado lo que quiere decir que estamos en una en una deuda muy grande y muy peligrosa en el caso de que se presente una situación catastrófica en la ciudad de Caracas teniendo en cuenta de que vivimos en una zona sísmica y que hemos tenido otra serie de problemas incluso de origen antrópico que se nos han presentado muy bien muchas gracias quería darle la palabra al doctor José Odale que tiene rato queriendo intervenir si es tan amable doctor Odale ¿me oyen? ahora sí doctor Odale ok muchas gracias por haberme dado la palabra en primer lugar felicito a todos los ponentes todas las conferencias han sido extraordinarias precisas concretas pero hay un punto fundamental para que un hospital funcione es el departamento de anatomía patológica que no ha sido nombrado el departamento de anatomía patológica para los vivos es el que hace los diagnósticos de las biopsias y posmorte no es el diagnóstico por las autopsias el instituto de anatomía patológica José Antonio Dele padre adyacente al clínico está cerrado por falta de insumos hoy día la patología y la anatomía patológica la única que hace los diagnósticos son los departamentos de patología privados y allí el doctor Enrique López Loyo nos puede ayudar en este comentario pero todos los hospitales tienen departamentos de anatomía patológica cerrados señores o sea que no hay diagnóstico clínico por biopsia ni tampoco hay comprobación de los diagnósticos después que la persona se muere ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno con insumos con un gobierno que sea capaz de sentir el problema de nuestros pacientes de nuestros hospitales muchas gracias ese era el único comentario que quería hacer y quizás el doctor López Loyo lo puede completar y bueno una observación pertinente la que hace José Antonio ya van varios años de abandono del Instituto Anatomopatológico de la Universidad Central muy lamentable hemos tratado de hacer esfuerzos con el decanato de medicina de la Universidad Central para lograr su reapertura y todavía no hemos terminado de concatenar esos esfuerzos que tengan que ver además con la recuperación de equipos puesto que fue vandalizado apenas quedan un microscopio de 35 que existían los cuales fueron robados extraídos de allí e igualmente los mecanismos de procesamiento de biopsia fueron vandalizados hay alrededor de 25 boquetes en las áreas de acceso a la institución que llevó inclusive a solicitar el apoyo de la Guardia Nacional en un momento dado que tomó instalaciones de la ciudad universitaria criticado en un momento muy complicado de pandemia porque había un abandono de todo el campus universitario pero yo considero que finalmente ayudó a evitar que terminaran de destruir lo poco que quedaba allí entonces pertinente el comentario de José Antonio pero hay que seguir luchando por su recuperación muchas gracias muchas gracias a ti Enrique yo solo quería agregar que una rama importantísima de la anatología patológica es la patología forense y donde están los patólogos hoy día que hacen eso no existen donde están los servicios donde se puede hacer patología forense no existen muchas gracias creo que la doctora Mercedes Navarro levantó la mano en relación al comentario que estaba haciendo el doctor Luis Baez creo que es así doctora Navarro en Marrello perdón sí así es gracias yo quería hacer llamar la atención un poco sobre el tema del acercamiento y de la necesidad de percibir que el problema es de nosotros no es de los otros yo creo que más allá de de la pandemia de sus limitaciones de los problemas políticos que tenemos de la pobreza de todo lo que sabemos eso debe inspirarnos a a seguir luchando por mejorar pero paralelamente organizarnos como decía Ana Rosario para aliarnos y tratar y yo propongo formalmente que como resultado de este foro hagamos una comunicación todos los ponentes somos de la Universidad Central de Venezuela está la Sanctea la Academia Nacional de Medicina y quienes quieran suscribirlo creo que tendría una fuerza mediática importante señalar que más allá de todos los problemas que hay y que se irán resolviendo ahora hace falta tomar conciencia de que el problema es grave que los desastres no van a esperar que se resuelvan los problemas políticos y económicos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener una conciencia ciudadana que implique ser coherente entre lo que pensamos lo que decimos y finalmente lo que hacemos porque nuestra énfasis en el tema de formación de ciudadanía resiliente de ciudadanía universitaria es la intención de modelar a través de la comunidad universitaria lo que debería ser el país lo que debería ser el país es actuar es aliarse y en la medida de lo posible con lo que tengamos ir avanzando sin perder por supuesto el deber y el derecho de soñar y de impulsar el país necesario entonces simplemente los invito a eso hago esa propuesta formal de que terminemos con un documento con un manifiesto como no sé quien lo quiera hacer un borrador y lo organizamos pero que termine en algo concreto porque creo que tenemos la fuerza necesaria la universidad estaba en desbandada no solamente el instituto de anatomía patológica toda la universidad pero más allá de eso el personal más allá de eso los estudiantes más allá de eso las ganas y sin ganas no hay nada entonces nosotros estamos trabajando es por rescatar el compromiso por rescatar el arraigo y por rescatar las ganas porque tenemos que potenciar lo que tenemos y no podemos perder el tiempo esperando que el mundo cambie eso era lo que quería lo que quería comentar tiene la palabra la doctora Zurita que también levantó la mano hace rato adelante doctora Zurita creo que la doctora Zurita tiene el micrófono apagado no sé si lo puede prender por favor doctora Zurita la doctora Zurita tiene el micrófono ya en línea Elvia y si atención y si Elvia voy a salir la transmisión a la una por una entrevista quiero que nuestra presidenta electa siga la conducción de la sesión a partir de nuestra ausencia porque ya vemos que va a rebasar la una de la tarde las preguntas y respuestas y por favor Isis está atenta con la doctora para el cierre de la actividad muchas gracias gracias doctor bien doctora Zurita usted nos escucha si le parece doctora Badell continuamos con el doctor aún sí el doctor Claudio aún también levantó la mano adelante doctor aún por favor me oyen perfectamente bien doctor adelante muchas gracias por darme la palabra ha sido muy interesante el tema presentado hoy indudablemente primero hay una paradoja aquí se ha expuesto el tema pues en la forma en el cual se debe decir la realidad que es pero resulta ser que por ejemplo el hospital universitario donde se supuestamente se enseña a las enfermeras a los médicos etcétera como actuar en un momento determinado como una emergencia digamos ni yo lo quiera se presenta un terremoto le pueden llegar a 100 heridos le pueden llegar a 500 y le pueden llegar a 50 mil no al universitario a toda la ciudad pero resulta que el hospital universitario no atiende emergencias entonces no hay experiencia de ninguna especie eso lo digo como una crítica constructiva que como se soluciona el asunto pues que el hospital universitario es académico bueno no lo sé ahora por ejemplo el hospital universitario goza de rampas cuántos hospitales en Caracas o en el interior de la república tienen rampas para evacuar los hospitalizados en un momento dado esa simple pregunta tenemos una situación crónica de agua electricidad etcétera las cosas esenciales ausencia de rayos X de tomografía ausencia de medicamentos en sana paz sin que haya un desastre no hay ambulancia no hay nada se nos presenta un desastre señores y realmente bueno no quiero decir lo que pudiera suceder pero es de imaginarse el doctor habló de lo que pasó en Haití figúrense ustedes si esa cifra pero llevada 10 veces menos acontece en Caracas ¿cómo se hace? nadie sabe qué es lo que debe hacer no digo nadie digo la mayoría de las personas sobre todo la gente que va a dirigir la actuación en un momento dado a las 10 de la noche en un hospital y empiezan a entrar heridos y heridos y heridos bueno que si el banco de sangre que si los quirófanos hagan una revisión mental cada quien conoce su hospital cuáles quirófanos están operativos incluso las salas de hospitalización entonces señores lo que hay que poner en el tapete que los hospitales estén operativos vamos a pensar por el principio el personal médico se defiende las enfermeras no puedo decir que están a un nivel como estaban hace unos cuantos años atrás tengo que tengo que decirlo con toda honestidad pero hay una situación de falta de preparación en todo sentido tanto en infraestructura como en personal humano entonces este tema se ha tratado cuando hubo el terremoto del año 67 y lo digo con cierta experiencia porque me tocó entrar en la guardia de ese terremoto en el hospital Vargas de la Guayna bueno no voy a hablar de lo que pasó como actuamos ni nada por el estilo lo que quiero decir es que ese tema estuvo en el tapete y entonces pues supuestamente se tomaron una serie de medidas que no se han llevado a la realidad o que lo que se llevó a la realidad se abandonó hago esta intervención con un objeto de de esta crítica pero que sea constructiva o sea esos planes llévalos a la práctica y no dejarlos para el año que viene o entre los dos años simple y sencillamente cuando usted quiere acabar con una cosa nombre una comisión bueno pues simple y sencillamente gente que está interesada como ustedes en este tema tan importante lo cual puede significar la muerte de centenares de personas o la supervivencia de esas centenares de personas pues hay que ponerlas en práctica muchas gracias continuamos con algunos comentarios que hay en nuestro chat el doctor Alejandro Gattini dice como organismos de salud nacionales reconocidos por la OPS que dirigencias han realizado desde la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Venezolana de Salud Pública ante el grupo asesor de mitigación de desastres ante esta problemática doctor Peña cuanto a la Sociedad Venezolana de Salud Pública primero quiero informarles que somos parte de la Comisión de Mitigación de Riegos y Desastres que coordina la doctora Mercedes Marrero como sociedad y como Facultad de Medicina que representa la Facultad de Medicina hemos venido trabajando en conjunto con todos los que somos parte de esta Comisión para tratar en lo posible generar acciones que nos permitan de alguna manera desde la Universidad lograr mejorar esa formación que requieren nuestros estudiantes de Medicina la comunidad universitaria etcétera con la Sociedad Venezolana de Salud Pública en nuestras sedes en todo el territorio nacional nuestros miembros de la sociedad han hecho contacto en los diferentes estados pero ha habido muy poca receptividad a nivel de las entidades federales que nos permitan de alguna manera consolidar una propuesta que lleve acciones muy importantes dice aquí muy interesante el diagnóstico de inventario de instalaciones del mismo doctor Cotini ¿cuál es la propuesta y hoja de ruta que proponen para retomar el programa nacional de hospitales seguros frente a desastres doctor Peña yo pienso que esa experiencia la tiene más el doctor Luis Valles nosotros desde la Sociedad Venezolana de Salud Pública hemos tratado en lo posible en conjunto con la Oficina Sanitaria Panamericana y en tiempos pasados con la oficina que existía en el Ministerio de Sanidad adscrita directamente al despacho del ministro que lo mencionó el doctor Valles era la oficina de defensa civil del Ministerio de Sanidad en aquel momento esa oficina desapareció y no se han podido lograr hacer enlaces o vinculaciones que nos permitan estructurar un equipo de trabajo que lo podamos hacer yo creo que Comir desde la UCB pudiera lograr de alguna forma hacer enlaces con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas y por supuesto con las alcaldías para que hagamos un trabajo conjunto no sé qué nos dice la profesora la doctora Marrero Mercedes Marrero en cuanto a Comir los alcances que Comir pudiera tener Adelante doctora o el doctor Valles Sí vas a decir primero algo Luis Bueno mira el problema es que el manejo de desastre en nuestro país es epiléptico solamente cuando se produce hay una experiencia nosotros nos tocó vivir una experiencia en 1985 en el terremoto de México recuerdo que una reunión la Secretaría de Salud antes seis meses antes de producirse el terremoto estábamos conversando con el director del programa de preparativos para desastres de emergencia el doctor Clodevil de Golay con el secretario de salud para que se crease una organización dentro de la Secretaría de Salud para la atención de desastre la respuesta fue no lo necesitamos tenemos el plan DN3E de las Fuerzas Armadas en respuesta ante desastre se produjo el terremoto y desgraciadamente yo lo digo como como un chiste pero fue la realidad el plan era tan secreto tan secreto que ni siquiera pudieron conseguirlo para actuar en el terremoto en nuestro país incluso después de la vaguada no se ha podido establecer una organización y planificación estructural desde todo punto de vista no solamente en el sector salud sino en todos los sectores de la vida porque todos estamos involucrados y somos vulnerables ante una experiencia de grandes magnitudes el poder cambiar y de que exista la voluntad política para poder desarrollar todos estos proyectos que son vitales y necesarios hasta que nosotros no podamos conseguir eso no vamos a lograr nada los mexicanos después del terremoto crearon el sistema de protección civil no es ideal pero les ha funcionado y ellos han mejorado en forma notable en la preparación y respuesta ante situaciones de desastre en nuestro país no hemos visto nada muchas gracias doctor el doctor Miranda dice excelentes conferencias hay un comentario de la doctora Ladi Casanova pregunta que dice ¿cómo transformamos para transformar en un país sin recursos para la salud educación y menos para la prevención en situaciones normales no quiero ni pensar en situación de desastre peor aún lo expuesto de manera excelente por la licenciada Contreras no hay infraestructura no hay equipos no hay recursos y personal no preparado esto no es una crisis sanitaria asistencial sin precedentes en los últimos 70-80 años el comentario el comentario de la doctora la doctora Carvajal excelentes conferencias el doctor Eduardo Morales dice excelentes conferencias muy informativas que nos vuelven a señalar la dramática situación del país felicitaciones a todos los expositores sin embargo nuestra responsabilidad es seguir siendo informar y educar doctora la doctora Barrero quería hacer una adelante doctora yo quería decir con relación a la pregunta anterior de que estamos haciendo yo creo que cada uno desde sus roles y desde su escala debe hacer yo creo que tener conciencia del problema y del ámbito de acción que cada uno tiene es lo más importante y pasar de la declaración a la acción si nosotros logramos a través de la universidad que no es nuestro rol el ser el mediador entre el gobierno ni ninguna de esas cosas es nuestro rol formar a las personas identificar caminos crear sinergias impulsar para aquellos elementos que pueden contribuir a que haya un cambio como les decía anteriormente independientemente del cambio de nuestras condiciones políticas y sociales y económicas actuales que tienen que venir pero que no están en nuestras manos directas ya entonces ¿qué podemos hacer ya con lo que tenemos? ¿cómo podríamos a partir de este foro porque fíjense que hay una secuencia de impacto del profesor Peña fue el que tuvo la iniciativa de invitarnos a que desde Comir organizamos este foro y aquí hay presentes una cantidad de elementos muy interesantes que tienen que ver con la formación con la información con la conciencia y ustedes ahora son parte de esto también la academia de medicina y si hacemos esta sinergia si en concreto producimos una propuesta y la hacemos pública no va a ser la solución inmediata pero va a ser el fundamento para un siguiente paso que nos pueda ir llevando al menos a perder la desesperanza y al menos a quitarnos la cabeza de que no hay nada que hacer hay mucho que hacer cada uno de nosotros puede hacer las cosas se denuncian pero también se trabajan y se concretan entonces esa es mi invitación les agradezco muchísimo esta posibilidad de conectarnos con ustedes le agradezco al doctor Saúl como parte de nuestro equipo la iniciativa y la idea de hacer este foro pero ahora agradezco muchísimo que arranquemos a hacer algo juntos que concretemos que enviemos aunque no nos contesten hacemos documentos lo llevamos a la asamblea lo llevamos a donde haya que ser y ahí hay una evidencia que nos va a permitir seguir protestando y seguir avanzando paralelamente en el ámbito de cada uno de nosotros puede eso es lo que voy a comentar muchas gracias ¿me permite complementar algo doctora Elvia? claro con la presencia con la presencia de la doctora Isi Nacer de Landa nuestra presidenta entrante de la Academia Nacional de Medicina desde la Comisión de Salud Pública de Educación Continua y Social de la Academia Nacional de Medicina con el doctor Antonio Clemente nos ofrecemos como mediadores a los fines de poder lograr de alguna forma la propuesta que está haciendo la doctora Marrero y no sé qué dice usted doctora Isi ya que está entrando como nueva presidenta de la Academia Nacional de Medicina desde la Comisión de Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina podemos servir de mediadores para hacer esas alianzas institucionales y por supuesto tratar en lo posible de producir un documento que nos permita darlo a conocer o difundir a nivel nacional no sé qué dice la doctora Isi Sí muchas gracias por la consideración doctor Peña para hacerme la pregunta yo creo que las comisiones de la Academia están constituidas por las personas que manejan las especialidades y que son las competentes para hacer las proposiciones que en un momento dado puedan discutirse en el propio seno de la Academia y esa decisión se tomará una vez que se conozca pues qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que se está presentando con muchísimo gusto como Gracias doctor Muy bien tenemos la doctora Ana Rosario Contreras por favor la palabra pidió la palabra para completar Bueno muchísimas gracias aprovecho la oportunidad para felicitar a la doctora Isidio Landaeta por haber sido electa presidenta de la Academia Nacional de la Medicina sé que como mujer lo va a hacer muy bien Bueno fíjense yo comparto muchísimo creo que aquí en este momento en esta emergencia humanitaria compleja crónica que estamos viviendo los venezolanos donde prácticamente estamos en modo sobrevivir los hombres y mujeres formados en las ciencias de la salud tenemos que no solamente quedarnos con el diagnóstico sabemos que tenemos un alto riesgo de vulnerabilidad y creo que es importante estas alianzas estratégicas donde podamos iniciar de manera inmediata hacer lo que nos corresponde a nosotros vamos a trabajar haciéndole sensibilizando a este modelo de gobernanza que tenemos en el país que sabemos que tiene a la salud no con la prioridad que se necesita pero si yo creo que podemos nosotros empezar a hacer lo propio con la alianza entre la Academia Nacional de la Medicina la alianza con la Comisión de Salud Pública los colegios de enfermería para tratar de generar la conciencia de nuestros trabajadores nuestros compañeros de la salud que la importancia que tenemos en formarnos pero también en exigir yo creo que tenemos que tener una voz el sector salud es una voz para liderar para tratar de sorbentar estas situaciones porque ante un evento calamitoso ya sabemos Caracas es una ciudad de alto riesgo nosotros tenemos que adelantarnos y lo podemos hacer de parte del colegio de enfermería cuenten con nuestro apoyo somos un soldado más en la lucha por la salud del pueblo venezolano muchas gracias licenciada la doctora Sonia Cedres de Bello por favor tiene la mano levantada bueno quería simplemente desde mi punto de vista mencionar una idea me estoy recordando cuando el eslave de Vargas ante por ejemplo como lo estamos hablando de que la conciencia de cada uno en esa oportunidad cuando cuando me enteré de lo que estaba pasando recuerdo que fui a la universidad a buscar qué se estaba haciendo porque entonces eso me hace y no conseguía nadie porque inclusive estuve en la ingeniería militar en Bellomonte y yo decía ¿dónde están los ingenieros los arquitectos este juntos tratando de ayudar en esto de cómo se va a organizar todos esos lugares donde van a trasladar tanta gente como todo lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista ¿verdad? y no no había nada en por lo cual yo propongo a Comir pues a través de Mercedes Marrero en la universidad debería de haber un sitio donde uno si hay una emergencia donde todas las personas que quieran ayudar o participar en cualquier cosa se puedan dirigir ¿verdad? eso es una cosa de que pudiera a lo mejor sin hacer muchos trabajos pero saber dónde identificar cuál es el sitio que de hecho cuando el deslave de Vargas en la plaza cubierta se transformó luego en un sitio de centro de acopio donde se llevaban todas las ayudas salieron una cantidad de carros que eran los jeeps de la facultad de ciencia con todos esos estudiantes que iban a ayudar a Río Chico bueno yo participé un poco en esas cosas por eso lo recuerdo pero en el momento de que sucedió el evento no había ningún lugar donde acudir entonces eso yo pienso que es una de las cosas que se puede hacer en la universidad al menos o buscar un sitio o las personas donde sería y la otra es el aspecto del acceso a los hospitales o a los sitios donde pudieran haber puntos para reunir toda esta cantidad de personas heridas el caso de Antímano por ejemplo donde está el hospital del Algodonal ese es un área muy grande y está rodeada de todo ese barrio muy populoso ahí hay muchísimo espacio muchas edificaciones donde está la Escuela de Salud Pública por cierto de la UCB pero el acceso de las calles a ese lugar es bastante cerrado entonces eso es una propuesta que se pudiera hacer no sé desde qué punto de vista pero a la alcaldía o alguna forma de que de que esa calle que llega allí pues que esté más abierta y que haya posibilidades de entrar a ese gran terreno lo mismo sucede en el en el hospital del Llanito en el hospital del Llanito hay muchas áreas alrededor del hospital tienen el helipuerto en el medio tiene todo lo que el barrio de Petare al lado con mucha gente y allí también se puede hacer un plan de cómo organizar el espacio alrededor yo tengo he participado algunas veces en conferencias donde estos organismos que organizan la cuestión civil necesitan muchas áreas en las zonas exteriores de los hospitales donde ubicar a los a los heridos a donde clasificarlos donde se ponen los cadáveres donde entran y salen todo eso es un plan exterior que no tiene que ver digamos con la parte médica interna realmente que es la que usted está manifestando sino es como de la logística de cómo se organiza el espacio entradas salidas y todo esto yo pienso que también desde la facultad arquitectura y la facultad de ingeniería se pudiera hacer inclusive como un aporte de hacer de buscar los planos primeramente buscar esos planos gente voluntaria que quiera trabajar en esos proyectos ejercicios algo así como para ver y cuantificar cuáles son las áreas que existen y hacer hasta un plan no digamos el plan maestro pero tener algo una información que a la hora de una emergencia alguien la tiene y esa está en la UCB entonces digamos porque entrar en los organismos bueno yo como les mencioné estuve en esa comisión con el ministerio de sanidad en la comisión de hospital seguro pues es como muy burocrático participar en esas en esas organizaciones y entonces se hacen reuniones y quien lo hace y son cosas como de trabajo de ese ministerio pero yo pienso que como parte voluntaria que es la que se mueve mucho más cuando pasan eventos como esto a lo mejor se pudiera organizar algo un poquito en ese orden de idea pues como les estoy diciendo desde la universidad bueno muy bien doctora muchas gracias por su comentario en áreas del tiempo que tenemos todavía bastantes comentarios que hacer voy a apresurar un poco la doctora Carvajal dice que en las situaciones de desastre las embarazadas pueden ser afectadas de forma considerable presentando parto prematuro aborto puede haber violencia de género etcétera para lo cual ella puso un trabajo a la orden que ya había realizado la doctora Ediverónica Mora felicita a la comisión por el extraordinario foro como siempre lo que lo hicieron muy bien la doctora Casanova felicita por las presentaciones y la doctora Olivia Zurita que no pudo presentarse dice a todos los ponentes mi comentario va dirigido después de oír a los ponentes la desaparición en Venezuela del concepto de salud es reiterado y continuo que tiene inmerso en este desastre por lo que debemos replantear y reorientar hacia un estado mejor para conseguir un sistema de salud óptimo Alba Cardoso también felicita dice que tiene experiencias recientes como el Caracazo y Vargas y la doctora Emily Karan dice muy buenas conferencias la doctora Doris Perdomo también felicita el doctor Oscar Bullón también felicita a los ponentes también hace su comentario y el doctor Carlos Roja Malpica dice excelente también son todas las felicitaciones que tenemos para hoy la doctora Isis Nesser si quiere ir cerrando por favor disculpen la prisa sí muchísimas gracias a la comisión de salud pública y a todos los ponentes que nos han presentado esta situación que no se diferencia mucho de lo que significa para incluso la salud en general no solamente para las ocasiones de desastres pero que uno se imagina que en el caso de que esto ocurra pues estamos absoluta y totalmente indefensos desde todo punto de vista para resolver en relación con ello y yo creo que algunas de las iniciativas que se han propuesto pueden ser discutidas discutidas dentro de la comisión de salud pública y ellos pues que nos presenten a todos los integrantes de la academia para su discusión sus proposiciones y entonces veremos cómo cuáles serían las cosas que pudieran ir llevándose poco a poco a la práctica para ir trabajando en todos estos aspectos muchísimas gracias a todos a la doctora Badel por su colaboración en la en la secretaría y creo que podemos ya despedir una vez que se ha cumplido pues toda la agenda de hoy despedir la la reunión de hoy y